Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 139 al 143 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Avance capítulo 139, lunes 9 de septiembre digna deja la mansión, fin a duda de Marta y Jaime planea matar a Jesús. Damiana bronca a Jesús por haber quitado a sus primos las tierras donde iban a montar el balneario mientras Gema se da cuenta de que Isabel la utilizó para obtener información y trasladársela a su jefe. La sirvienta se disculpa con Joaquín, que ya se lo advirtió, y aborda a la secretaria a la salida de la fábrica para exigirle explicaciones. Furiosa por la marcha de Julia y la rastrera traición de Jesús a su familia, digna comunica a Damián que renuncia a su empleo en la mansión, dejando al patriarca hundido. Luego, descubre que Mario Garcés ayudó a Gervasio en el proyecto y sugiere contactar con él. Luis y Joaquín, que saben que ambos fueron amantes, intentan quitarle la idea de la cabeza. Fina propone a Marta irse juntas a Barcelona y ésta le revela que Jaime está gravemente enfermo, pero su novia no la cree. Harto de ser una carga y con ganas de liquidar a Jesús, el médico coge un frasco de arsénico. Y Carmen, al conocer que la jefa podría marcharse, se ilusiona con ser encargada de tienda, aunque Tasio lo ve imposible. María recuerda a Andrés su promesa de mudarse a Olite y la tensión entre Jesús y Begoña se acentúa tras jactarse ella de haberle chivado a los merino que él les arrebató los terrenos del balneario. De noche, Jaime mantiene un agrio encuentro con su cuñado, al que ofrece un vaso de whisky envenenado. Avance capítulo 140, martes 10 de septiembre La huida de Julia, la marcha de Marta, Fina y Jaime y la farsa de Gervasio. Jesús se dispone a llevar a Julia al internado de Sigüenza y prohíbe a su mujer que los acompañe. Poco después, Marta logra convencer a Jaime para que desvele al resto de la familia que se está muriendo, dejando de piedra a los de la reina. En esas, Begoña da la voz de alarma, la niña se ha escapado. Digna, haciendo caso omiso a sus hijos, visita a Mario Garcés y descubre que Luis y Joaquín le mintieron respecto a la procedencia del proyecto del balneario. Así, ella comienza a indagar por su cuenta y acaba concluyendo que Gervasio se acostaba con el topógrafo delante de sus narices. Isidro confirma a Fina que el marido de su jefa sufre un cáncer incurable y la dependienta corre a disculparse con Marta. Entonces, ambas hallan una solución para estar juntas sin dejar tirado a Jaime, plantean al médico que se vaya con ellas a Barcelona y él acepta emocionado. Finalmente, Julia aparece en casa de los Merino afirmando que echó a andar sin rumbo por miedo a Jesús. Digna, a pesar de los pesares, se esfuerza para que su nieta no odie a su padre. Y Begoña jura a la pequeña, que teme que su madrastra aproveche su ausencia para fugarse, que la esperará cueste lo que cueste. Avance capítulo 141, miércoles 11 de septiembre El macabro plan de Begoña y Andrés, el giro de Digna y el ascenso de. Una vez localizada Julia, Jesús no cede, ingresará a la niña en el internado, como estaba previsto. A la hora del adiós, todos sufren su marcha, excepto al empresario. Mientras, Claudia se desahoga con luz, después de que la echaran de una cafetería por ser madre soltera, teme que el hijo que espera sea el foco de las burlas en la colonia. Por su parte, María acusa a Begoña de fingir sus delirios y ambas tienen un airado encontronazo. Entretanto, Damián, que se comprometió a ascender a Tasio para que pudiera comprar a Carmen el piso de sus sueños, fracasa en su intento. Sus hijos legítimos se oponen a hacer al operario maestro jabonero y sospechan del repentino interés de su padre por el muchacho. Sin embargo, Marta cumple el deseo de Carmen y la nombra nueva jefa de la tienda. La noticia cae a Tasio como un jarro de agua fría. Garcés detalla adigna su relación con Gervasio procurando no herirla, aunque ella no se lo pone nada fácil. De todos modos, ruega al topógrafo que ayude a levantar el balneario en memoria de su difunto esposo y, desengañada, se consuela con Damián. Finalmente, Andrés, tras recibir novedades de Cristóbal, se alía con Begoña para buscar juntos el cadáver de Valentín. Avance capítulo 142, jueves 12 de septiembre un nido de amor para organizar el ocaso de Jesús. Begoña, que ya echa de menos a Julia, se distancia aún más de Jesús por haberla separado de la niña. Posteriormente, la enfermera se cita a solas con Andrés en un nuevo refugio en el que da rienda suelta a la pasión y donde ambos planificarán la búsqueda del cadáver de Valentín. Tras su conversación con Mario Garcés y otra vez en brazos de Damián, digna reniega de Gervasio, pues siente que su difunto esposo la usó como una simple tapadera de su homosexualidad. Al ser pillada por Gemma intimando con su cuñado, ella defiende su relación con el patriarca delante de sus hijos. Marta y Fina hacen pública su inminente mudanza a Barcelona con Jaime y Damián e Isidro comparten la tristeza por la marcha de sus hijas. Por su parte, a María le aterra que el médico, moribundo, se vaya de la lengua y destape que nunca estuvo embarazada. Y Carmen afronta con nerviosismo su primer día como encargada de la tienda y anuncia a Tasio que, con su subida de sueldo, el banco les concederá el préstamo para el piso que tanto le gusta. Pero el operario no se alegra ni por esas. Avance capítulo 143, viernes, 13 de septiembre Andrés y Begoña se acercan a su objetivo mientras Jaime se debate entre la vida y la muerte. Tasio le cuenta a Gaspar que le pasa con Carmen, no soporta que le suban el sueldo y sea ella la que vaya a conseguir que compren el piso. A su mujer le surgen inseguridades y piensa que el operario tiene razón, no está preparada para tanta responsabilidad. Pero Claudia le exige que se quite esa idea de la cabeza. Digna comenta a Gemma que a Gervasio le atraían los hombres mientras su relación con Damián sigue sin hacer gracia a Joaquín, que habla seriamente con su tío. Su madre no está dispuesta a que la controlen y se marca una noche de baile con el patriarca. Y María negocia por su cuenta con su suegro un mejor puesto para Andrés dentro de la empresa. Jesús empieza a atar cabos y cree saber por qué Jaime le impidió beber del vaso de whisky al que le invitó. De su lado, el médico, ultimando los detalles del traslado a Barcelona, sufre una crisis y Luz trata de socorrerlo, es cuestión de vida o muerte. Por último, Begoña y Andrés, conscientes de que la única solución para salvar a Julia es encarcelar a Jesús, sospechan cuál puede ser el paradero del cadáver de Valentín, una zona de acceso restringido y fácil de controlar, como por ejemplo, la finca familiar de los Olmos.